bueno parceritos saluditos y bienvenidos a un nuevo vídeo de clash of clans el día de hoy pues para hablar de lo que vimos en el título del vídeo cuando es pertinente subir de ayuntamiento teniendo unos héroes bajos si vale o no vale la pena y el por qué pues debido a dos comentarios que recibí la semana pasada por parte de seguidores del canal recuerda y estás invitado a dejar cualquier pregunta que tengas si da para responderte ahí en la caja de los comentarios con muchísimo gusto lo voy a hacer pero si es material para un vídeo pues lo vamos a traer y pues va a ser gracias a tu comentario y los dos comentarios que tenemos es el siguiente el primero por parte de un suscriptor llamado punto en su cuenta de google quien dice oye mao tengo todo al máximo pero me faltan cinco niveles de héroes me recomienda subir de th o terminar de mejorarlos y en el caso de juan carlos paz mejía bro saludos dame un consejo tengo ayuntamiento 9 full pero los reyes están al nivel 20 ambos tengo todo lleno de oro y elixir los almacenes que hago subo de ayuntamiento mejoro los reyes al 30 antes pregunto por el tiempo que me llevará que es mejor y bueno chicos mientras vamos hablando de esto pues vamos a ver dos ataque citos que tengo ahí guardaditos para compartir con todos ustedes pues para que disfruten mientras me pongo en contexto con respecto a esta pregunta bueno en lo que sucede es lo siguiente si son cuentas secundarias lo que yo siempre recomiendo es sube tus héroes al máximo que igual no haya fan de que esa cuenta las uvas de th porque porque ya tienes una cuenta principal en la cual tú ya estás disfrutando de todo el contenido posterior de clash of clans tal es el caso mío yo tengo un ayuntamiento que es el ayuntamiento 14 el que todos ustedes conocen que casi siempre lo traemos en directo sin más ya solamente me falta mejorar muros así que si yo en mis ayuntamientos anteriores me falta subir 5 niveles 10 niveles de héroes pues no veo muy que me deba presionar para subir de ayuntamiento ya que es un contenido que ya disfruté así que prefiero tener mis cuentas y subirlas al máximo en las excepciones obviamente si estás decidido a ser una cuenta de inmigrante o hay algo específico como el caso de nuestra cuenta de barbarolandia pero digamos que los dos chicos que nos están haciendo esta pregunta son ayuntamientos que es el único que tienen es su ayuntamiento principal aquí ya entra el factor tiempo a digamos ponernos a pensar porque porque dos héroes y digamos que en el mejor de los casos tienen cinco constructores que a esas alturas del partido ya deberían tenerlos pues van a dejar tres constructores libres debido a que siempre van a estar mejorando si les va muy bien con farmeo pues montan los dos héroes al mismo día y tres constructores van a estar haciendo nada esos días sobre todo en el caso de juan carlos que le faltan 10 niveles de cada uno pues son póngale dos meses mes y medio más o menos no recuerdo muy bien cuánto nos tomaría subir 10 niveles de héroes sobre todo en ese en ese rango del nivel 20 al nivel 30 pero pues son así sea un mes es un mes que tus tres constructores extra no van a estar trabajando ahí es donde radica el gran problema no es un tiempo que de verdad vas a valorar en un futuro porque pues más rápido llegarías a conseguir nuevas cosas y llevar tu aldea a un siguiente nivel así que mi consejo es si es una cuenta principal deberías considerar subir a hacer un ayuntamiento punto 5 algunos me preguntan todavía no están muy relacionados con el tema y un ayuntamiento punto 5 es están en ayuntamiento 9 suban a ayuntamiento 10 y del ayuntamiento 10 comiencen a mejorar ojo campamentos calderos de hechizos suban los cuarteles suban los muros y vayan subiendo los reyes o sea todo lo que tenga que ver con poder ofensivo no construyan las nuevas defensas ocupen los constructores en lo que quieran excepto en las nuevas defensas para que pues para que su ayuntamiento siga teniendo una apariencia de ayuntamiento 9 a nivel defensivo así los muros los suban al siguiente nivel y los héroes van a terminar de cumplir ese ciclo de los cinco niveles así que los dos constructores estarían ocupados con sus héroes en cualquiera de los dos casos sea subir de nivel 20 a nivel 30 o subir del nivel 25 al nivel 30 y los tres constructores libres van a estar haciendo otras cosas aumentando el tamaño el tamaño perdón de los campamentos desbloqueando los nuevos cuarteles para conseguir nuevas tropas subiendo el castillo de nivel para poder ocupar más tropas en castillo del clan bueno varias cosas que puedes ir mejorando para tener un mejor ataque a la hora de farmear porque entre más tropas o tropas de mayor rango tengas de mayor nivel pues vas a hacer un daño más significativo a tus enemigos así que bueno por ese lado muchachos ese es el consejo de la casa contemplen lo evalúen lo no le veo mucho problema ya en el momento en el que ustedes tengan los héroes al nivel 30 que es donde normalmente deberían estar para subir a un ayuntamiento 10 pues tendrían unos héroes muy aptos para pasar a construir las construcciones valga la redundancia que les faltan en este caso como es un paso de ayuntamiento 9 a ayuntamiento 10 lo que hacemos nosotros es comenzar a construir las torres inferno la ballesta que te falte el resto de trampas otras edificaciones a nivel defensivo si hay una torre de arqueras una torre de cañones y demás que puedan ustedes ir construyendo en este punto pues deberían tener una aldea muy fuerte y podrían ir a guerra tranquilamente porque ya van a tener unos héroes muy buenos van a tener un castillo con mayor capacidad van a tener más cantidad de tropas en campamentos y pues se van a sentir mucho más cómodos y lo mejor de todo no han perdido tiempo previo con sus constructores así que bueno chicos quiero agradecer enormemente a todos los que continúan suscribiéndose al canal recuerda dejar tus preguntas a lo largo de cualquier vídeo independientemente que no sea el tema específico de dicho vídeo encantado voy a leer todos los comentarios respondiéndolos y demás y pues ya saben si da para material de un próximo vídeo pues lo vamos a estar subiendo se me cuidan un montonazo muchachos recuerden que tenemos canal de twitch y los directos vamos a estarlos haciendo en twitch y en youtube simultáneamente fuerte abrazo desde colombia y utilicen el código maomix en la tienda me ayudan un montón en todas sus compras no solamente en clash of clans sino en clash royale en brawl stars y todo juego de supercell que permite utilizar el código código maomix en las tiendas de supercell que dios les bendiga muchachos hasta la próxima y chao chao